¡Hola, hola! ¿Cómo les va? Fernando Palomo al lado del matador Mario que empezó hoy un encuentro de Liga de Aquellos. Hoy estaremos viendo en la cancha las chivas rayadas del Guadalajara contra los Pumas del UNAM. Y este Mario es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos. Esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? Entra lanzado al área grande. Hay que estar más atento en la próxima, no hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Yo siempre digo que si de un club podés hacer más de cinco planteles históricos... Llega tarde a la pelota y le van a cobrar un tiro libre. ¡Esa pelota que va y choca en la barrera! Balón afuera, estir de esquina. ¡Bereira! Espantosa manera de definir lo que desperdicien en el córner. Bueno, lo que pasa es que estará mojado, yo qué sé. Algo le habrá pasado porque no es normal que le pegue tan feo. Israel Castro. David Cabrera. Isaac Brizuela. Solo le va con el zapatazo. ¡Gol! ¡Gol! Ludueña. Pelota tremenda en el área. El centro tapado. Torres. Claro, y eso pasa cuando se juega límite. Fuera de juego. ¡Gol! 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 Y aprovechamos el cambio para ver una vez más la repetición del gol. Y si se dedican a ver el partido en lugar de estar insultando a este jugador, no se le han pasado todo el partido en su contra. Israel Castro. Omar Bravo. Ángel Reina. Y lo dejaron pasar. ¡Buen disparo! Y entraba el gol. ¡Gol! David Cabrera Saque de banda, lo harán largo, se arma un barullo en el área Recibe apoyo Fuentes Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón Muy buena manera de reaccionar Y así le pega la pelota, pelota que va al palo y afuera Se viene un jugador de refresco a la cancha José Carlos Van Ranking Buen anticipo jugando para afuera Otro gol y me parece que ya tienen el triunfo en el bolso Y si antes había ventaja entre ellos, ahora se amplía Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo Buen disparo con fuerza Acomodando la pelota para el córner La tiene y está, es un zapatoso Muy cerca, estuvieron de marcar desde ese tiro de esquina ¿Cómo puede ser que falle de esa manera cuando estaba bajo el arco prácticamente? Uy, qué cerquita pasó del arco Esta jugada está... Ahora sí, se viene, se viene Se mete ahí una gran, va el disparo al arco ¡Brillante el arquero! Ángel Reina Le va a pegar y le sale un chacletazo Se termina el partido Y ahora les toca festejar Se hará larga la noche, Mario Se puede hacer larga La victoria ha sido amplia Jugaron muy bien a la pelota Y los pasaron por encima